Este lunes la Junta Nacional de Justicia decidió por unanimidad destituir al Fiscal Supremo Pedro González Chavarri. Con esta decisión el exfiscal de la nación ya no formará parte ni tendrá ninguna labor en el Ministerio Público. La ponencia estuvo a cargo de María Zavala quien precisó que Chavarri había cometido faltas muy graves. Finalmente el informe fue aprobado por Luz Tello, Henry Ávila, Guillermo Thornberry, Aldo Vázquez, María Zavala y Antonio de la Aza. Pues la Presidenta de la Junta Nacional de Justicia concluyó lo siguiente. El acuerdo del Pleno de la Junta Nacional de Justicia es que por unanimidad se declara que se le sanciona con la medida de destitución por haberse aprobado la comisión de los cargos al ser faltas muy graves. En el informe se acredita que el exfiscal de la nación mintió sobre las conversaciones que habría mantenido con César Inostrosa luego de haber tenido participación en el deslacrado de una oficina del Ministerio Público y por haber convocado a su oficina a un asesor del Congreso por dicho caso. Pues indicó María Zavala lo siguiente. La medida de destitución no sólo es idónea y adecuada para coadyuvar en el fortalecimiento del Ministerio Público porque un fiscal supremo ya no está en la capacidad de generar confianza en la ciudadanía por la forma arbitraria en que se ha conducido. Cabe precisar que con esta decisión de la Junta Nacional de Justicia, Chavarri queda impedido de volver al cargo de fiscal supremo en el Ministerio Público de manera definitiva. En tanto, si bien aún no se ha realizado, cabe acotar que su defensa legal podría presentar un recurso de reconsideración. Buenas tardes, doctora Ateyo, queridos colegas. Bueno, luego de haber escuchado los argumentos que contiene la ponencia conformada por la doctora María Zavala, estoy de acuerdo en relación con los cuatro cargos imputados. En el cargo A estoy de acuerdo con que debe absolvérsele, creo que no hay pruebas. En el cargo B, C y D, creo que están acreditados, están debidamente acreditados. Creo que hay suficientes elementos probatorios que acreditan estos tres cargos. En consecuencia, señora presidenta, estoy de acuerdo con la propuesta de la de la sanción disciplinaria de destitución y este y además se le debe cancelar el título al señor Pedro Gonzalo Chavarri Vallejos como fiscal supremo. Gracias, autora. Bien. Compartiendo los criterios y fundamentos desarrollados por la ponente señora María Zavala, mi voto es porque se absuelva el señor Pedro Gonzalo Chavarri Vallejos del cargo A y se declare su responsabilidad por la comisión de los cargos B, C y D, que en consecuencia se le destituya como fiscal supremo. Con lo cual, damos por concluida la votación y el acuerdo del Pleno de la Junta Nacional de Justicia en relación con las cuatro imputaciones formuladas contra don Pedro Gonzalo Chavarri Vallejos, las mismas que han sido precisadas por la señor ponente, por unanimidad. Se declara que no es de aplicación el neve sin idem que denuncia, se le absuelve del cargo A y se le sanciona disciplinariamente con la medida de destitución por haberse probado la comisión de los cargos B, C y D, conductas que constituyen faltas muy graves. De esta manera se da por concluido el proceso disciplinario número 005-2020-JNJ y se procederá a notificar con la resolución que contiene el acuerdo del Pleno en el plazo legal establecido. Habría concluido la sesión del Pleno. Buenas tardes con todos y todas. Pues ante esta decisión el candidato a la presidencia, Julio Guzmán del partido Morado, escribió en su cuenta de Twitter. Finalmente se hizo justicia. Chavarri atentó contra el equipo especial a Bajato, distorsionó el sistema de justicia peruano y conspiró con sus hermanitos contra el Perú. ¿Y tú qué opinas de la decisión tomada por la Junta Nacional de Justicia al destituir al fiscal supremo Pedro Chavarri? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información a tus amigos. Y recuerda que ya contamos con una página web peruanoinformado.com en donde publicaremos las noticias más destacadas del día en temas de política, actualidad y a nivel internacional. Porque un peruano informado es un peruano que se respeta. Conmigo será hasta un próximo video. Chau chau.